Tigo Sport inaugura nueva casa y Venus Media está presente. Vamos a conversar con la gerente de comunicación, Vanessa Ramos, que nos va a comentar todos los detalles. Buenas noches, Vane. ¿Cómo estamos? Súper bien. Estamos muy contentos de estar inaugurando la Casa del Deporte. Este es un espacio de producción de contenidos multiplataforma. Tenemos 2.000 metros cuadrados en esta central de producción que realmente es rival a otros centros de producción de toda la región. Bueno, ¿qué podemos encontrar dentro de este espacio de Tigo Sport, esta casa nueva? Bueno, lo que hicimos nosotros fue unificar 4 oficinas en una. Trajimos acá la central de producción de redacción, las oficinas operativas de comercial, programación, el control de estudio, el control central, el TOM, que es la central de ingesta de contenidos de nuestras producciones de exteriores. Y, por supuesto, el estudio, que es el gran set de 400 metros cuadrados que a todo el mundo le gusta experimentar, en el cual hacemos nuestros seis programas. O sea, que hay un espacio preparado para seis programas y esta noche todos los invitados van a poder acceder, a recorrer y a conocer estos espacios. Así mismo, la gente va a ver el detrás de cámara la producción del contenido y va a conocer las distintas dependencias y todos los caminos que recorre el circuito de la producción del contenido para llegar hasta tu casa o hasta la palma de tu mano. Vane, ¿cuáles serían estos espacios específicamente? Bueno, nos vamos a ir por el control de estudios, por el control central, por la sala de redacción, donde hay gente trabajando en tiempo real. Actualmente se están jugando dos partidos en simultáneo. Entonces, todo lo que está sucediendo es tiempo real. El TOM, que es el Technical Operations Main, es la central donde recibimos la subida satelital, microondas, la conectividad de fibras de todas las canchas. En cualquier punto del país podemos recibir imágenes de Tigo Sports. Una mezcla de lujo, tecnología, todo para ambientar una nueva casa, entonces. Sí, nos gusta decir que hemos puesto e invertido en vanguardia y tecnología para ofrecer lo mejor del mundo del contenido deportivo para la audiencia. Vane, ¿algo más que agregar antes de cerrar esta nota? Es importante que todos sepan que las puertas están abiertas para todas las disciplinas, para todos los deportistas. Realmente esta es su casa y estamos muy contentos de poder recibirles en este nuevo espacio. Muchísimas gracias, Vane, y éxitos. Muchas gracias a vos. De esta forma conversábamos entonces con la gerente de comunicación, Vanessa Ramos, que nos comentó todos los detalles de esta nueva casa de Tigo Sports. Ustedes continúen con más música.